Sí, efectivamente. Como todos los años, hacemos un breve paréntesis en Navidades, por las fiestas navideñas, y ahora ya a partir del día 11, pues ha empezado de nuevo el programa de ejercicio físico adaptado y de gerontogimnasia, que va a durar durante todo el año. A partir de la de enero a junio habrán seis grupos aquí de trabajo, nueve menos cuartos, diez menos cuartos y once menos cuartos, dos grupos, y uno a las once menos cuartos con Claudia en el Palenque. Eso va a estar así hasta el 30 de junio. Ya del 1 de julio al 30 de agosto es el horario de verano, con lo que habrá solamente un grupo aquí a las ocho y media, un grupo en La Costilla a las nueve de la mañana, y un grupo en el Parque Atlántico a las nueve y media. Todo eso, por supuesto, como es el programa que se enmarca este año, ya como vosotros sabéis, dentro de lo que es el programa Envejecimiento Activo Rota, que es para, digamos, unificar los criterios con la comunidad europea. Este programa se llama así en toda Europa, y nosotros lo que hemos hecho es ajustar el programa a los requisitos de la comunidad europea en cuanto a ampliación de actividades. Este año se va a ampliar el tema de excursiones, de actividades al aire libre. A través de Diputación de Cádiz hemos conseguido dos excursiones a la sierra, donde nos van a poner los monitores para que ellos disfruten de esas actividades. Vamos a seguir también contando con la actividad de convivencia de verano, en abril. Aparte, además de eso, vamos a ampliar también, vamos a intentar poner un punto de salud, ampliar el punto de salud que tenemos con el ATS ahora por las mañanas, donde ya toma el control de la tensión, el control de la glucosa. Vamos a ampliar también ese aspecto, también para la confluencia con la comunidad europea y para ampliar también servicios. En este aspecto, el Ayuntamiento de Rota, a través de la delación de deporte, y está apostando muy fuerte por esta actividad, vamos a aumentar en el sentido de que se le va a ir tomando también el peso, la talla a los mayores también, se le va a dar un control de peso y talla, aparte de glucosa, aparte de tensión arterial, con lo cual ellos van a tener un índice también de masa corporal en una formulación de talla-peso, que creo que le va a ser muy beneficioso también. Ya te digo, el programa se basa, es muy amplio, se basa en la actividad física, como vosotros veis aquí, en un apartado también de actividades alternativas, en una actividad de salud, porque lo lleva el ATS, de nutrición, aspecto psicológico, aspecto social. Es un programa muy amplio, que abarca muchas facetas y que ahora mismo en la provincia de Cádiz no creo que haya otro programa con tantas actividades para el mayor. Cuenta también, a partir de este año también, con una página de Facebook, como ya sabéis, la página de Facebook se llama Envejecimiento Activo Rota, y ahí a través de la página de Facebook, ellos tienen artículos, entrevistas muy interesantes, no solamente de actividad física, sino de psicología para el mayor, del tema de las pensiones, del tema del incerso, el tema de llamadas a la Junta de Andalucía para un teléfono de emergencia, de la Cruz Roja, en fin. Es una página muy amplia, es un proyecto que hace tiempo que venimos trabajando en él y este año se ha puesto en marcha, a la vez que la página web del ayuntamiento también, a través de la página web del ayuntamiento hay un apartado en deporte, donde ellos también tienen sus formularios para ingresar en el programa, comentaros que el programa es totalmente gratuito, no cuesta nada, por lo cual todas las personas que sean mayores de 55 años o menores de 55 con alguna patología, tienen acceso a este programa a través de la página del ayuntamiento, se pueden descargar los formularios, ahí tiene todos los horarios, formulación, fotografías y demás, o viniendo aquí directamente al pabellón para recoger los formularios, o yendo al polideportivo, a la sede, a la delegación de deporte, que también tienen allí toda su inscripción para realizarlo. Los requisitos son básicos, simplemente fotocopia de la alcance de entidad, dos fotografías y un informe médico, de su médico de cabecera, para saber exactamente qué condiciones se encuentra y así asignarle a un grupo de trabajo.